¿Y ahora? ¿Por dónde salió el sol que me llamas tú? Ahorita no estoy para bromas, Amanda. Necesito saber si sabes algo de la Regina. ¿Has hablado con ella? No. ¿Por? La secuestraron, a ella y a los buquis. Fue el perro del venezolano. ¿Tú estás seguro de que la secuestraron? O sea, ¿no se fue ella solita? ¿Cómo por qué ch**os iría? No digas mamá. Hay unos vatos que mataron aquí. ¿Tú crees que ella sería capaz de hacer algo así? Pues, no sé, Rojo. Ya llevaban un buen rato peleándose, ¿no? Ya como muy de malas. Güey, le mataste a su tía, a su tía, que era como su mamá. O sea, ¿no te has puesto a pensar en eso o qué? ¿Sabes qué? La c***** marcándote. Porque eres una p***** vieja p***** que tienes el dedo muy largo para señalar, ch***** a tu madre. ¡Ch***** a tu madre! ¡No, no! No lo tires. Lo vamos a necesitar, hijo. Señores, pues yo ya me aburrí. No, y si esto de esperar ha sido una cruz y con ustedes peor, c*****. Total, ya que se armen lo que se tenga que armar. Y si hay ch***** que haya ch*****, yo ya mandé al morillo. Eso sí, a mí nadie me va a ch*****. Ni el Tobías Clark, ni nadie, c*****. Órale, vámonos con las pechas. Pues vamos a darle. Permiso, señora. Provecho. ¿Qué pasó, morillo? ¿Y Ricardo? ¿Cómo, no viene contigo? No, se quedó con los parientes. Pero le manda decir que en la primera oportunidad que usted vea de pelársele a los judiciales, pues que se vaya. No, no creo que hayas venido nada más por eso. ¿A qué viniste? Pues vengo también a hacer un encargo del patrón. Ya lo sé, p*****. Pues sí sé que no te manejas solo. Órale, te encargo. Pues es un encargo que va a echar chispas. Lo voy a hacer yo solo, sin mucho espaviento. También para trabajar a los que me andan siguiendo. Uy, ya me imagino el encargo. Tu patrón está bien loco hoy. Demasiado. Están bonitas, pero pues ya estamos bien cuidados. Se me hace una p***** que teniendo a nuestros escoltas, nosotros tengamos que andar armados también. No se me hace. Está bueno, pues. No, pues si no quieres, no. Ya tú decides, tú mandas. Ay, mija, no más para esto en el DF. En medio del p***** que estamos. La verdad es que sí me gustaría estar menos preocupado, pero... No, pues mientras estés conmigo, a mí no me importa. Ah, cabrón. O sea, ¿no te importa que estés preocupado? Es mi poli, ya radiamos todo y no vamos con ellos, ch*****. El rojo está que se lo llevó la ch*****. Ahí lo dejé en Puerto Morelos con mi jefa, pero pues te acabo. ¿Y qué? Del Ricardo Almenar no has sabido nada. Nada, ch*****. Pues es que yo he estado indagando con el Ponce. Acabas. Con Ponce. Sí. Hasta me invitó a cenar hoy el cabrón. Mira tú, una cenita. Pues sí, que tiene, le gusto. No eres al único al que le puedo gustar, ¿no? A ver, mija, hay algo que no estás entendiendo. Tú eres mi vieja, así es que al único que le puedes gustar es a mí. Ah, entonces soy tu vieja. Pues, ¿qué creías, güey? Pues creo que me encanta. Creo que es algo que toda vieja quiere oír. Que le llamen a uno la novia de alguien que quiere. Pues eso eres. Mi novia. Mi vieja. Mi mujer. Si es que ya le puedes ir diciendo a tu jefa que te voy a robar pa' siempre. Ya lárguense que me tienen harto, quiero estar solo. Y tú, me sirves un trago y te largas. Morillo, baja el arma. Pues, ¿usted qué cree que vine? ¿A eso te mandó Ricardo a matarme? ¿Cuánto te ofreció? Yo ofrezco el doble. Mi patrón tiene más. Y de todos modos, no es asunto de dinero. Usted no debió de exponerlo ahí delante de todo mundo. Por más coraje que le diera que se estuvo merendando a su vieja. ¿De qué hablas, cabrón? ¿Ahora qué se va a morir? Pues, ¿qué le puede importar ya enterarse que doña Inés y don Ricardo tenían tiempo viéndose? ¡Cállate, pedo! Yo mismo lo llevé muchas veces al departamento que tiene don Ricardo en el centro. ¿Cómo ve? Eres un maldito infeliz. ¿Infeliz yo? ¿Qué se me dice que aquí el infeliz es otro? ¿Pero qué hiciste, Saúl? ¿Salvaste la vida? ¿Cómo que qué? ¿O ni eso me vas a reconocer? ¿Pero qué no dice que estaba negociando? ¡Está vivo, mátalo! ¡Que lo mates, pedo! ¡No, que no querías armas! ¿Qué pasó? ¡Ola de pedo! ¡Se coló alguien y casi me mata! ¡Lárguense de aquí, cabrón! ¡Era mucha risa, cabrón! ¡Que lo diga! ¿Sabes qué, Ricardo? Te vas a arrepentir, hijo de puta. ¡Te lo juro! No, el que se va a arrepentir eres tú, pedo. Tengo mejores cosas que hacer que hablar contigo, cabrón. ¿En qué hoyo quieres que te eche el morillo para que le hieras flores, cabrón? ¿Eh? ¡Él es un pedo! Pero tú más. Ya me debes muchas y te las voy a cobrar. ¡Te voy a chingar! No, el que se va a chingar eres tú. ¿Cómo ves, hijo de tu puta madre? ¿Vas a ver de lo que soy capaz, hijo de la chingada? No, primo. ¿Sabes lo que pasó, primo? Que yo pensé que al que me quería chingar bien y bonito era el Chema. Y no había nadie más. Pero el Tobías ya sacó boleto, cabrón. Me va a besar los pies, hijo de la chingada. ¡Órale, cabrón! Vamos a chupar más. Ay, ¿cómo me hacía falta esto? A mí también. ¿Cómo estuvo lo del rojo? Estuvo duro, pero para eso estás tú. Para quitarme los golpes, ¿no? Ay, no quiero hablar con nadie. ¿Cómo no? Órale, vas. Puedes estar relacionado con el secuestro de los ojos del rojo. Contesta, órale. Ay, Chema. Ah, es Andrus. ¿Qué hubo, Andrus? ¿Quieres que se lo diga yo? Está bueno, pues. Sí. Gracias. ¿Qué hubo? Pues que encontraron el cadáver del piloto que traía la avioneta, el Nelson y la Regina y los niños. ¿Dónde? En Costa Rica. A ver, préstame tú. Rojo. Oye, cabrón. Alistate unos güeyes. Nos vemos al amanecer en la pista. Vamos para Costa Rica, güey. Pues es que ahí encontraron el cadáver del piloto que iba con el Nelson. Ahí te veo. Yo también salgo mañana para Guatemala. Te vas a cuidar, ¿verdad? Tienes que pensar por dos. Por ti y por el rojo. Y por ti, mi alma. Oye, ¿y por qué no empiezas por Costa Rica en vez de Guatemala? Pues no creo que pueda convencerlos yo sola. Pero igual le digo a Landros. A ver si entre los dos podemos convencerlos. Sí. Hay que decirle algo, güerito. Ahorita voy a necesitar todo el apoyo posible para encontrar al piñ** Nelson. Se lo debo al rojo. ¿Me vas a echar la mano? Si te portas bien. Ay, yo siempre me porto bien. Mi amor, te amo, mi amor. ¿Se durmieron? Sí, sí, sí. Estaban muertos los pobres. No hagas ruido. Pobrecitos. Ya está todo cuadrado, mi amor. Consigui que nos dieran pasaportes venezolanos a todos, incluyéndome con otro nombre. Ven, siéntate. Yo no sé cómo le haces para ingeniártelas y resolver todo, ¿eh? Uy, muy fácil, mi vida, porque lo hago por ti. Mira, cuadrado, mañana a primera hora traes los pasaportes. Salimos corriendo, nos montamos en otra avioneta y salimos de aquí. Me costó un montón de dinero. Tuve que bajarme de la mula como loco con los funcionarios del consulado, pero todo cuadrado. ¿Y el piloto? Todo está bien y lo importante es que los chamos están bien. Pero es que, ¿sabes qué? Me preocupa muchísimo a doña Elvira cómo la dejamos así. Ella siempre fue muy buena conmigo. Es que... Mi vida, escúchame. Mírame a los ojos. ¿Qué? Doña Elvira está perfectamente bien. Eso fue un golpecito en la cabeza, nada más. Se despierta con un dolor y está perfecta. Te lo aseguro. Sí, sí, ¿verdad? Te lo juro. Mi amor, sí, sí. Mira, Pelusa, me voy a volver a ir. Y vas a quedar al mando de nuevo. Pero esta vez haces las cosas bien para que no tengamos bonches. No hagas nada escondido con el Chema. Si lo vas a hacerme, contás y no hay ped... ¿Estamos? Sí, Oscar. Lo he. Es que, Chema, precisamente estaba hablando de vos. Hombre, yo siempre hablo cosas buenas. Claro. Claro, contar con eso no hay ningún problema. Yo sí le voy a salir faltón mío. Tengo un problemita con mi hermana allá en España, y entonces me toca irme a las compañías, hombre. Andando con un grupo ahí de gente que dice que hace teatro y huevo de esas. Se la pagan fumando marihuana todo el día. No, sí, mijo, cuente con eso. Cuente con Pelusa y con todo el combo que tengo acá. Apenas llegue, lo llamo. Chao, pues. Eh, el Chema necesita que le controles una pista aterrizada allá en Costa Rica. Que la vigiles, que tiene un per... ahí con un beneco. ¿Va a llegar temprano mañana? Sí, sí, claro, no. Usted sabe que yo no me le arrugo nada, claro. ¡Morillo! ¿Pero dónde fregado se está, Morillo? Ven acá, Julio. ¿Dónde chico se fue a Morillo? ¿Otra vez se fue con las put... Desde ayer no hemos sabido nada de él. ¿Qué me estás diciendo, mijo? ¿Estás preocupado? ¡Mamá! ¡Amanda! Amanda, ¿qué haces aquí, mi hija? ¿Dónde está mi papá? Le llamo y le llamo al teléfono y nomás no contesta. Tranquila. ¿Me permite, sí? ¿Qué haces aquí? Dime la verdad. Él tiene algo que ver con la desaparición de Regino y sus muquis. Es así. ¿Qué hago, Chinaski? Bienvenido a Costa Rica, Venegas. Gracias. Como ves, tenemos gente esperándote como pediste. Vamos a toda madre y le vamos a entrar a todo. Pero ahorita la prioridad es encontrar al cabrón del Nelson, el hijo de la ch... ese venezolano que conoció en mi casa de la costa. Bueno, pues secuestró a la mujer y a los hijos del rojo. Me dijeron que se vino a esconder por estas tierras. Pues qué pena, pero yo no lo tengo. No, y nadie te está acusando de nada, Chinaski. Yo lo que quiero es que me ayudes a remover todo. Ya el Tostado y el Sanabria están por acá y el Pelusa no tarda en llegar. Así es que, échame una mano. Vamos a cubrir todos los aeropuertos. ¿Estamos? Ya está. Mire, este es mi esposo y mis hijos. Eso. Vamos, papá. Vamos, mi príncipe. Nos vamos de vacaciones. Ok. Aquí están los pasaportes. Están el tuyo y el de los niños. Ya yo los revisé, pero revisa las fotos, por favor. No está de más. ¿Listo? Ya no puedo creer que estemos haciendo esto. Todo va a salir bien. Vas a ver, mi amor. Y cuando lleguemos allá, nos sintamos libres y a salvos, vamos a ser totalmente felices. Mami, tú no sabes lo que es Venezuela. Además, yo te prometo que de aquí en adelante hacemos todo legal. Precisamente ahí no nos van a poder rastrear. Tranquila. Ahora, móntate que yo tengo que resolver algo rápido y nos vamos. ¿Qué? Ya, 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 ya. Regila, de aquí en adelante somos una familia y vamos a ser felices, te lo prometo. Sí, anda, móntate, rápido. Vaya, 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 vaya. Súbete, mi amor. Váyase con el capi. ¿Qué fue, mi pana? ¿Ya te dieron la buena noticia? Sí, ya me la dieron muy bien, mi cabrón. Como debe ser. Mira, Ricardín, ¿por qué no te vas para Venezuela, papá? Que vamos saliendo para allá y yo sé cuánto la vas a disfrutar, cabrón. No, 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 parcero. Esto sí es mucha papayita. ¿Quiénes son eso? Ya. Lo relaciono. El grandote es Ponce, el que le está jodiendo la vida al Chema. El de al lado, el gordito, es un manadis que durango de la DEA. Y al lado, el calvo ya lo distingue, ¿sí o qué? El amigo este que estaba allá en la ribera con el Chema, Andrius. Y la hambrita, la hambrita está bien buena, ¿sí o qué? Pues tostado, mejor oportunidad para darle, no tenemos. Les tiramos y nos los bajamos a todos de una vez. No, 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 espéreme. No, no, espéreme. No, no, espéreme, 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 hazle a las revoluciones. Primero hablemos aquí con el Chema. Le bajamos a la amistad y tenemos problemas. Bueno, espéreme un momentico. ¿Dónde está? ¿Qué hubo tostado? ¿Qué me tienes? Pues pasa y acontece que tenemos aquí a tiro de bazooka a su amigo Ponce, al gordito de la DEA. Y la caca es que está ahí su amistad, el Andrius. ¿Qué hacemos? Y ahí con el güero no hay una vieja bien guapa. Afirmativo. No, mi hijo. Y es que una papallita como estas no se nos vuelve a dar. Así que usted dice, los bajamos a todos y usted cambia de informante o qué hacemos. No, si tú no. 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 No.